Ya son tres años sin Sergio Urrego y uno de sus legados es entender que los adultos no podemos determinar ni la orientación sexual ni la identidad de género de los menores, que esas son dos características que todas las personas tenemos y que no se pueden elegir sino que simplemente se descubren. Otro de sus legados es entender que los estudiantes y los hijos no son una masa homogénea sino que cada quien es quien es y que es algo que se debe aprender a respetar y a celebrar. Entonces es hora pues de que aprendamos a celebrar la diversidad, de que aprendamos a respetar que cada quien es quien es y que en equipo trabajemos para reducir los índices de discriminación y de señalamientos por las diferencias que existen en las instituciones educativas.